Hello, 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 hello El primer rayo de luz que me abraza en la mañana Es tu mirada Basta con tomar tu mano y sé que todo está bien Porque estás aquí otra vez Y es que te esperé Como la noche que esperaría Yo te imaginé Y la esperanza volvió a mi vida Te encontré Hoy se termina el tiempo de llorar Se acabó la tempestad Hey, yeah Sabes que tu amor es primero Entregarme a ti es lo que quiero Hey, yeah A tu lado no siento miedo Quiero gritarle al mundo que te quiero Quiero besarte, quiero contar que puedo enfrentarme al mundo aquí a tu lado Nunca dudes que te amo Y de tu mano todo lo puedo Sé que junto a ti seré más fuerte Por siempre En mi corazón no lo puedo contener En mi corazón no lo puedo contener Este amor por ti es tan grande que nunca te dejaré Nunca te dejaré Pusiste en mí una ilusión que vale más que el dinero no tiene comparación Amor de mi corazón Y es que te esperé Como la noche que esperaría Yo te imaginé Y la esperanza volvió a mi vida Te encontré Hoy se termina el tiempo de llorar Se acabó la tempestad Hey, yeah Sabes que tu amor es primero Entregarme a ti es lo que quiero Hey, yeah A tu lado no siento miedo Quiero gritarle al mundo que te quiero Hey, yeah Sabes que tu amor es primero Entregarme a ti es lo que quiero Hey, yeah A tu lado no siento miedo Quiero gritarle al mundo que te quiero Estás que quiero Hello, hello No siento miedo Hello, hello Hey, yeah Sabes que tu amor es primero Entregarme a ti es lo que quiero Hey, yeah A tu lado no siento miedo Quiero gritarle al mundo que te quiero Hey, yeah No siento miedo No siento miedo No siento miedo Habーム dos Se quieren Si Gracias.